Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire usted esta información. Cada vez son más especializadas las formas en que los delincuentes llevan a cabo los robos. Algunos ladrones solo lo hacen en restaurantes y cafeterías. Observe esta nota. Si en los últimos meses a usted le robaron algo sin que lo notara mientras comía en un restaurante en el Distrito Federal, observe bien a estas personas. Tal vez alguno de ellos es el responsable. Se dedicaban a sacar carteras, dinero y demás cosas de los bolsos o los sacos de los comensales. Así era su forma de actuar. Esta mujer de reboso se sienta muy cerca del bolso que está colgado en esta silla. Platica con sus dos cómplices. Finguen ver las cartas y de pronto jalan la mesa y las hacen más aún al bolso. En un instante la mujer toma la cartera y lo oculta en su reboso. Después su acompañante finge recibir una llamada. Sale del restaurante y llama a sus compañeros para que todos huyan de ahí sin levantar sospechas. Este es otro de sus atracos. Esta mujer se coloca de nueva cuenta muy cerca de la bolsa de una señora que está comiendo. Aprovecha que está distraída y su cómplice la ayuda para que nadie las vea. Así saca la cartera. Entre las dos la revisan y observe que después de tomar dinero y tarjetas, la regresan a su lugar. Quienes aprovechaban la distracción de sus víctimas para sustraerles carteras o monederos y posteriormente pagar cuantiosas cuentas con las tarjetas bancarias robadas. Las autoridades capitalinas tienen grabadas a estas personas en tres diferentes robos. Ana Lilia Carrillo, Reina Sánchez y Raúl Castro ya están tras las rejas. La Procuraduría capitalina aún espera más denuncias en su contra. Informó Carlos Jiménez. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.